Hola a todos, bienvenidos a Sol and Pepper. Hoy día estoy aquí en mi casa, en el sol, llenándome de energía, vitamina y mucha fuerza y alegría con este sol. En verdad, ¿quién no se pone así con un día tan bonito y tan soleado como hoy? Ya somos febrero y de hecho es como que demasiado calor, súper verano. Y la receta que les tengo el día de hoy es perfecta para esa época del año porque son unas paletas del lado de maracuyá. Y en verdad considero que esa es una de mis specials de verano porque mis hermanas, mi mamá, toda mi familia sabe que yo siempre hago este lado de maracuyá. Y en verdad es algo que ellas ya saben que de todas maneras voy a preparar en verano. ¿Y quién me enseñó esta receta? Me enseñó mi abuelita Luz que es la mamá y mi papá hace mucho tiempo y desde que probé esta receta en verdad me encantó. La hice y en verdad es una cosa que siempre hago. Así que no voy a hablar más y voy a enseñarles cómo hacer esta receta pero vamos a hacer unas paletas súper bonitas que las pueden compartir y llevar a donde ustedes quieran. Así que estén atentos y no se muevan. Bien, para comenzar con nuestra receta de estas paletas vamos a poner un tarro de leche en la congeladora por unos 30 minutos. Y vamos a comenzar a licuar nuestra maracuyá con azúcar. Las cantidades exactas se las dejo en la descripción del video. Ahora vamos a agarrar y vamos a colar nuestra maracuyá para que no tenga muchas pepitas. Igual de hecho déjenle un poco de pepitas porque eso le da como un toque crunch súper rico. Y vamos a moverlo y batirlo justo en el momento que cae la leche y van a batir bien, 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 bien hasta que agarre como que un poco de espesor o le entre un poco de aire a esta mezcla. Ahora vamos a llenar nuestras paletas en verdad. Yo tengo estas acá que las conseguí en WOM en Crea. Pero si no tienen estas paletas no se preocupen porque les voy a enseñar un truco muy, muy, muy bueno. Agarran unos vasitos de tecnopor, llenan la mezcla y lo que van a hacer es van a agarrar papel film o aluminio, van a taparlo de esta forma y van a introducir el palito. Estos palitos se me hablan cuando en cualquier lugar, en cualquier galería, mercado los venden y lo van a introducir de esta forma. Miren que fácil en verdad. Y así lo llevamos a la congeladora y creo que un par de horas o tres horas ya están sus heladitos. Esto de los palitos es perfecto, les juro, porque lo pueden llevar a donde ustedes quieran. Entonces no se va a chorrear ni nada y así lo pueden llevar a la playa y van a tener paletas muy, muy ricas. En verdad no saben lo ricas que son esas paletitas. Y no es por nada, pero creo que este helado realmente no tiene nada que envidiarle a ninguna heladería de lima. Les juro que les va a salir delicioso. No se van a arrepentir, así que háganlo en verdad. Disfruten y miren, súper fácil con lo que les enseñé del vasito de tecnopor. En verdad les va a salir súper bien, o sea no hay forma que les salga mal. Así que ya saben, si les gustó este video denle like, sigan mis redes sociales y suscríbete en mi canal para crecer y ser una familia mucho más grande. Los veo la otra semana con otro videito.